Saber envejecer. Ella tenía 92 años de edad, había perdido su vista y ya pasó algún tiempo que ella estaba esperando un cuarto en un asilo de ancianos. Este día la llevan al lugar donde le habían dicho que sí había un cuarto disponible para ella. La llevan, ella entra y una joven mujer la está esperando. La toma del brazo y la guía por el pasillo. En el pasillo, la mujer de 92 años le pregunta a la joven, ¿y mi cuarto cómo está? Descríbeme cómo está mi cuarto. La joven empieza a describir dónde está la cama, dónde está la ventana, cómo es su cuarto. Y la señora dice, me encanta, qué bonito cuarto. La joven asombrosa dice, ¿cómo? Usted no ha visto ese cuarto. Ni siquiera puede ver. ¿Cómo dice que qué bonito cuarto? Dice la anciana, si me gusta o no me gusta el cuarto, no tiene que ver cómo está acomodado el cuarto. Tiene que ver cómo está acomodado mi mente, mi actitud, mi pensamiento. Yo todas las mañanas me levanto con esa actitud de que me gustan las cosas. A pesar de tener 92 años, no poder ver, no tener familia, me gusta la vida. La disfruto porque eso he decidido. Sigue la anciana diciendo, ¿cuánta gente joven? Joven. Están lamentándose todo el día. Por falta de dinero, por falta de descuido de los padres, por falta de economía, por falta de oportunidades, por falta de estudios. Toda la vida se la pasan lamentándose a ellos mismos. Pero ella dice, eso no está bien. Hay que disfrutar la vida. Proverbios 17.22 dice, que un corazón alegre hace mejor o más bien que una buena medicina. Pero un corazón negativo, un corazón triste hace que se sequen los huesos. Acepta el consejo de esa anciana de 92 años. Haz la decisión, toma la decisión todos los días de enfocarte en las cosas positivas de la vida. Para que este año 2024 pueda ser un año lleno de bendición, lleno de alegría. Depende más si disfrutas la vida de cómo está acomodado tu mente, tu actitud, que la vida misma. Depende de tu decisión. Decide realmente tomar esa decisión de disfrutar la vida. La vida no es perfecta, pero enfócate en las cosas positivas, en las cosas buenas de la vida y verás que vas a estar feliz. Incluso dice ese proverbio 17.22 que te vas a ahorrar una lana, un dinero. No vas a tener que ir con el doctor por enfermedades, porque tu corazón mismo alegra tu cuerpo y te ahorras un buen dinero. En cambio, si te enfocas en las cosas negativas, los cuales también existen, claro que sí, te vas a enfermar. Se te van a secar los huesos y te enfermas. ¿Quieres tener un año lleno de bendición? ¿Un año lleno de alegría? Enfócate en las cosas buenas de la vida y verás, te va a ir bien. Que Dios te bendiga y sé positivo. ¡Ánimo!